Las cosas están en orden. Recibimos una administración sana, una transición, es como todas, que lleva su tiempo, pero estamos recibiendo un municipio en buenas condiciones, cuestiones en general. Se está recibiendo un municipio bien. ¿Cuáles son las primeras acciones que realizaremos? Las primeras acciones que realizaremos, como lo dijimos, es estructurar el cuerpo de seguridad pública para que el ciudadano se sienta más seguro y que vea que este gobierno inicia con el pie derecho, con la petición que más nos hicieron en campaña, le daremos vital importancia a la seguridad pública. En cuestión de obra pública, ¿qué nos puede platicar, señor presidente? En cuestión de obra pública, tendremos nosotros el apoyo de haber gestionado 4 millones de pesos extraordinarios para este municipio. No es una gran cantidad, pero hay municipios del estado de Tlaxcala que no recibieron un solo peso. La mitad de los municipios no recibieron nada porque el gobierno federal hizo un recorte presupuestal muy significativo. Empezaremos con esa cantidad de trabajar más lo que le llegue al municipio y con ingresos del gasto corriente trabajaremos para que empecemos a crecer. Nuestro compromiso coleccionado también es que camine por calles pavimentadas, alumbradas y que no falten los servicios básicos. ¿Se encuentra irregularidades, señor? ¿Ustedes dicen que va a proceder en caso de que encuentre irregularidades? Claro que sí. Si encontramos irregularidades, llevaremos a cabo las acciones que la ley marca para que éstas se sustanquen. ¿Cómo entiendes a este equipo de trabajo? El equipo de trabajo es con gente joven y gente con experiencia para que nos ayude a llevar a cabo una administración que la experiencia le ayude a la juventud. Tenemos las direcciones completas. En este momento ya nosotros empezaremos a trabajar a partir de ya. Y créanme que es un equipo nuevo, un equipo de trabajo que el ciudadano ha pedido gente nueva en la administración. ¿Gente de Yauquemecan? La mayoría son gente de Yauquemecan. Habrá alguna excepción, pero se puede decir que más del 95%, 98% es gente de...